Hola, bienvenido. Ya tengo aquí una aplicación donde tengo los archivos estáticos que necesito. En este caso el CSS y los JS de Bootstrap, de jQuery, de Popper y también el Bootstrap de CSS. Simplemente voy a copiar esta carpeta y la voy a pegar en la raíz de nuestro proyecto. Fíjate que simplemente le llamo statics. Aquí la tenemos. Tenemos el directorio CSS y JS, tal y como nos decía, en este caso el archivo settings. Vamos a cerrar todos los archivos excepto el settings. Y si bajamos abajo, aquí nos decía que podemos cargar archivos CSS, JavaScript y también imágenes. Pero de momento esta configuración sola no es suficiente. Tenemos que configurar y decirle también dónde van a estar estos archivos. Y para ello vamos a utilizar static file tiers, que son los directorios donde van a estar. Y esto nos permite definir una lista y decirle dónde vamos a tener los archivos estáticos. Para decirle el pad correcto, lo que tenemos que hacer es utilizar el sistema operativo, en este caso OS. Y tenemos que hacer el import desde aquí arriba. Así que justo aquí vamos a hacer el import de OS, que al final nos permitirá el acceso a los directorios. Y para acceder al directorio statics simplemente tenemos que hacer OS.pad.join y utilizando basedir, que basedir simplemente apunta al app, le vamos a decir que queremos concatenar con el directorio statics. Y esto nos va a ofrecer un pad directo al directorio statics para poder acceder a los CSS y los JS. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, muy sencillo. Teniendo nuestros archivos estáticos aquí y configurado el archivo settings, lo que tenemos que hacer ahora es venir a nuestra aplicación blog y al archivo base HTML. Y aquí, en la cabecera, vamos a cargar primero el CSS de Bootstrap. Y esto lo conseguimos con estas dos líneas. Primero cargamos static y después abrimos una etiqueta al link con el href utilizando static a css.bootstrap.min.css diciéndole que el atributo real va a ser style sheet. Y solo por hacer esto, nuestra página se tiene que ver mucho mejor de lo que se veía. Fíjate que ya ha cogido los estilos de Bootstrap. Si pulsamos en botón derecho, ver código fuente, aquí tenemos este archivo cargado. Y si lo abrimos, nos lleva a la página, al archivo de Bootstrap que estamos cargando en nuestra aplicación. Es así de sencillo. Simplemente tenemos que utilizar load static y después cargar todo lo que necesitemos a través de static, que le va a dar el pad correcto para que sepa dónde tenemos estos archivos. Una vez hemos hecho esto, antes de cerrar el body, justamente aquí vamos a añadir también algunos scripts como jQuery, Popper y también Bootstrap. Aquí los tenemos. Y utilizamos lo mismo. Venimos a buscar estos tres archivos al igual que hacíamos con el css, ni más ni menos. Y si guardamos y volvemos al navegador, y actualizamos, primero de todo inspeccionar el elemento, siempre la consola, cuando cargamos archivos javascript que no tengamos ningún error, aquí no tenemos ningún error. Y si pulsamos aquí, bueno, de momento no está funcionando porque no tenemos más opciones de navegación, pero tampoco tenemos ningún error. Cuando tengamos opciones se verán, si vemos el código fuente, veremos que aquí tenemos todos los archivos, como por ejemplo jQuery, tenemos también Popper y tenemos también el Bootstrap.js. Por lo tanto, ya lo tenemos todo. Ya tenemos los archivos estáticos cargados, que son los css y los js que vamos a necesitar para nuestra aplicación. Esto es lo que tendrás que hacer en cada proyecto cuando quieras trabajar con archivos estáticos. Si recapitulamos, verás que es muy sencillo. Venimos al archivo Settings. Primero importamos al principio del todo, siempre los imports los hacemos aquí arriba. Vamos a eliminar estos comentarios para tener el código un poquito más limpio. Importamos OS, que ya viene instalado, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y al final del archivo, donde tenemos static.url para decirle la url que se va a utilizar, le decimos el pad que vamos a utilizar, que sería en este caso el directorio statics. Es importante darse cuenta de la url static, porque si volvemos al navegador y vemos el código fuente, fíjate que la url es static, no statics. Es decir, esta sería la url. Y ese sería el directorio donde vamos a guardar estos archivos. Es importante tener en cuenta este dato.